En Macao me nací, tierra del sol y melón, de los pibes de pirata que siempre alistaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender, la región a la que perdimos, cuantos años la lloré. Pero eso se terminó, porque este año en el puerto, la final con San Lorenzo la volvió a ganar papá. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar, quiero ganar el ascenso, quiero ser campeón nacional. Y a los viejos, desde el cielo los podemos ver, con Don Chande y Pita, alentando al grande.